Música Queridísimos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a su programa Vivencias de Fe. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nos regala una nueva oportunidad de llegar hasta sus hogares con el testimonio de una persona que ha sido el Señor que ha elegido para que comparta su vida, sus vivencias, lo que Él ha hecho en su vida. Y hoy estaremos hablando del servicio porque bien nos dice la palabra que cuando servimos a los demás estamos sirviendo al mismo Dios. Sí, lo dice en las Sagradas Escrituras, cuando acudimos al enfermo, cuando acudimos al que está en la cárcel, al que tiene hambre, ahí estamos también asistiendo al mismo Dios. Así es que estamos llamados a servir a los demás. Como bien lo dijo Jesús, vine no para ser servido, sino para servir. Y la vida de la persona que hoy viene a compartir su testimonio precisamente se basa en el servicio. Así es que ustedes quédense con nosotros para que se enteren de quién se trata. Bienvenidos a Vivencias de Fe. Sor María Trinidad Ayala Adames es oriunda de la Vega, hija de los señores Ángel María Ayala y Juana Adames. Es la sexta de ocho hijos procreados en un ambiente de amor y de entrega. Es licenciada en enfermería, profesión que la ha llevado a servir en el área de la salud, en diferentes centros y hospitales de Santo Domingo, Santiago y Pedernales, así como en el extranjero, en Panamá y en la India. A sus 38 años de vida consagrada, siente que fue la mejor decisión tomada en su vida y no se visualiza llevando otro modo de vida que no sea siendo consagrada. Es madre superiora de la Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad en el Hospital Padre Villini, cuyo lema es, Todo es para el bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Actualmente sirve desde el Hospital Padre Villini y la Pastoral de la Salud. Y nos sentimos súper agradecidos y contentos de recibir en Vivencias de Fe a Sor María Trinidad Ayala Adames. ¡Qué bien que estamos aquí! Gracias al Señor que tú estás ahí, no importa dónde te encuentres en este momento. Gracias a Dios que te da la oportunidad de conectar con nosotros en Vivencias de Fe. Y yo me siento muy feliz y contenta, como ya les decía, de recibir en este estudio a nuestra querida Sor Trinidad, a quien le damos otro fuerte aplauso. ¡Oh! Trinidad, ¿cómo está usted Sor? Bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Gracias en primer lugar por aceptar la invitación y por venir a compartir con nosotros en este espacio toda la gente que está conectada desde Televida, el Canal Católico de la Familia y también a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy la vamos a conocer un poquito más, Sor, por la gracia de Dios. Y lo primero que me gustaría saber es ¿Qué significa para usted ser una mujer consagrada a Dios? El ser consagrada desde el bautismo, ya es tu primera consagración. Ya el ser consagrada, ya el pronunciar los votos, me da el carácter del consagrado. Entonces, es como una reafirmación de mi bautismo, mi primer compromiso. Entonces, el ser consagrado te pone a ti en disposición de servir, de amar y de entregarte. Yo tengo un decir que el servicio es lo más importante que puede tener una persona. Y siento que he nacido para servir. No me veo sin eso en mi vida personal, aún sin ser consagrada, porque pienso que hay formación familiar que me lleva a mí a ser servidora. Aún mis hermanos no son consagrados y son servidores, aunque tengo un hermano sacerdote. Ah, tiene un hermano sacerdote. Jesuita, sí. ¿Cómo se llama su hermano? Juan Ayala. Juan Ayala. Él está en Cuba ahora mismo, sirviendo en Cuba. Ustedes son ocho hermanos y de los ocho solamente usted y su hermano tomaron el camino para la consagración al Señor. Y tengo un sobrino que está en la teología, también jesuita, que el año que viene se ordena de diácono. ¿Alguna vez usted se imaginó siendo monja, siendo consagrada al Señor? ¿De niña, por ejemplo, se vio con los hábitos? Realmente yo era una muchacha del camino, o sea, una joven activa en la parroquia y eso. Realmente podía haberlo pensado, pero no me veía por mi carácter. Yo tengo un carácter vivo y siempre uno se imaginó que las monjas eran gente tranquila. ¿Cómo usted las veía? Cuando usted veía a una monja antes de ser consagrada y antes de recibir el llamado, ¿qué usted pensaba de las monjas cuando las veía? Eran personas que estaban orando en su casa, tranquila, con las manos juntas. Y no me imaginé que yo podía encajar, porque inclusive mi mamá me decía, no, yo creo que no, porque es que tú eres muy fuerte. Y aún así el Señor me llamó. ¿Qué edad tenía usted cuando el Señor la llamó? Yo tendría unos 15, 16 años y ya a los 18 porque yo opté por iniciar ya mi camino. Por aceptar ese llamado y decirle que sí al Señor. ¿Recuerda cómo fue ese momento cuando recibió el llamado y le dijo que sí al Señor? Realmente fue algo que para mí fue impactante. Por allá había un señor mayor que pasaba caminando y era una persona muy vulnerable y dormía, se tiró en el suelo. Pero cuando yo vi a ese señor ahí, yo hice que mi mamá y mi papá le fueran a hacer una, pero todavía no estaba ya pensando en monjas. Que le hiciera un techito ahí donde estaba cuando se mojara. Y bueno, mi papá me decía, pero esta muchacha me pone a mí en compromiso. ¿Eso fue estando en La Vega o aquí en Santo Domingo? No, en La Vega. En La Vega. Y yo, porque todavía yo estaba en mi, no adolescente, niña. Y entonces como que ahí yo decía, pero como que no me, la sensibilidad, el sentir que el otro, el sentir del otro a mí, la necesidad del otro, a mí me impulsa a no quedarme tranquila. Entonces, desde ese momento, yo siento que aunque no sintiera que era el sí de ser religiosa, pero de mi compromiso como cristiana ya yo lo tenía. Con el servicio. Exacto. El buen samaritano ahí se ponía de manifiesto. Exacto, la acogida. Exacto. Y se le hizo, y yo le llevaba la comida y volvía y fui a buscar, iba a buscar la ropa para lavársela. Hasta que un día le obligé a mi papá que lo íbamos a llevar a un asilo de ancianos que había en La Vega. Y el papá lo montó en el caballo. Y cuando íbamos con el señor mayor, dice un hijo que andaban buscándole, el señor, dice, ay, pero ese es mi papá. Y eso ahí fue la cosa. Y ya, gracias a Dios, su hijo se lo llevó. Y después supimos que estaba bien, que lo atendieron. Pero ya después nos desconectamos de él. Sí, pero el trabajo se hizo. Se hizo, sí. Y se quedó con la satisfacción de que... Y hice un compromiso y comprometí a mi familia también, porque yo hice que mi mamá y mi papá se comprometieran con eso. Ellos llevaban la comida, atender, pues yo iba para la escuela. Y entonces se encargaron ellos de atender al señor. Qué bonita, qué bonita experiencia de fe, aunque todavía Sor no entendía el llamado al servicio, no entendía el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero desde esa edad ya se veía asomarse el compromiso que ella iba a asumir con la vida, porque ella lleva 38 años de consagrada sirviendo a los demás. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción hasta este momento? Ser consagrada, ser mercedaria. Esa es mi mayor satisfacción. Si yo hubiese a nacer, sería mercedaria. Es la congregación que para mí llena mis expectativas, porque van de acuerdo con mi persona. Es una congregación donde el servicio es lo principal, la caridad que Dios nunca pasará, decía el Padre Fundador. Que no dejar si posible fuera en todo el mundo un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin recursos. O sea, era un hombre visionario con una visión muy amplia. En todo el mundo no dejar a nadie abandonado. O sea, era una preocupación que tenía el Padre Fundador. Y por eso yo me siento tan contenta de ser mercedaria, porque hace lo mismo que a mí me gusta. Y desde el principio que decidió consagrarse al Señor, decidió ser mercedaria. No. ¿O eso vino después? No, no, no. Yo investigué. Yo no me quedo con la primera. Yo investigué en varias congregaciones, conociendo el carisma, pero realmente la que llenó mis expectativas fueron las mercedarias. Y me siento satisfecha de ser mercedaria. Contenta y agradecida. Y ya lleva 38 años. 38 años. Que esos señores tienen mucho peso. Es mucho el trabajo que se ha realizado en 38 años. Y más adelante, Sor nos va a comentar sobre ese servicio que ha realizado en diferentes centros del país. Y también ella ha tenido que hacer su servicio fuera del país. Estuvo en Panamá, estuvo en la India. Pero me gustaría saber, Sor, ¿cómo era su vida antes de ser consagrada? Esos años, esos primeros años de vida con la familia, en su casa, ¿cómo era de muchacha? Una muchacha normal. Normal en el camino, haciendo los deberes de la casa, estudiando, en los grupos juveniles, caminando con los jóvenes, haciendo campamentos. O sea, yo he sido siempre muy activa. En los estudios, bien aplicada. La vida que usted nos cuenta, ocurrió en La Vega. Sí. ¿Y cuándo viene a Santo Domingo? ¿Cuándo se traslada a Santo Domingo? Yo en el 88 fui a Pedernales, y después... Ya consagrada. Consagrada. Hasta el momento estuve en La Vega, Santiago, que fue mi formación, y luego ya fui a Pedernales, y ya me instalé aquí en Santo Domingo. Y recuerda cómo fueron sus años de formación, cómo era el trato con sus compañeras. Bueno, yo siempre soy muy inquieta. Y si tengo que decirle la cosa, la digo. Muy directa y sincera. Exacto. Entonces también... Usted no se anda con rogueros. Por mandas mías, me conocieron, y me dieron paso, porque... Pero yo sí que yo no soy una gente de que mando mensajes por detrás. Yo lo que tengo que decirle a la gente, mirándole a los ojos. Yo se lo digo. De frente a ella. Exacto. Entonces yo he sido siempre así, toda mi vida. Por eso mi mamá decía, miren, señores, esas muchachas tengan cuidado. Yo, ¿qué será que va a ser monja? Porque es como que será imposible que ella sea, que quiera ser monja, esa muchacha con ese carácter que tiene. Porque yo soy de carácter fuerte. Sí, pero es un pan de Dios. Ustedes la ven así, y ella dice que sí es de carácter fuerte, porque hay que ser fuerte de vez en cuando. Pero es un amor, es un pan de Dios. Y yo, de hecho, la conocí, por eso quise invitarla que compartiera con nosotros ese trabajo de amor, porque servir es un trabajo de amor, que se hace por amor a los demás y por amor a Dios. Entonces se llevaba bien con sus compañeras, pero cuando tenía que decirle... Hay que decirle. La verdad. Y la cosa hay que decirla cuando hay que decirla. O sea, no se puede guardar verdades, porque mientras más claridad, más amistad. Y con este mensaje, en este primer bloque, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero este programa apenas comienza. Ustedes no se despeguen de ahí que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe y hoy conversamos con Sortrini, Sortrini que es bien conocida porque ella presta sus servicios en el Padre Villini es de las hermanas mercedarias de la caridad y vive para servir. Estábamos conociendo en el segmento anterior un poquito de cómo fue que le llegó el llamado del Señor para ser una mujer consagrada de nuestros tiempos. Pero no hemos hablado de sus padres y de su familia, Sortrini. Cuando usted le comentó que usted quería ser consagrada, que usted quería ser monja, cuál fue la reacción de sus padres, sus hermanos ante esta noticia y tomando en cuenta lo que usted nos comentaba anteriormente del carácter que usted tiene y que ellos pensaban que no, que no, que no, que esa muchacha no da para eso. Para ellos fue una sorpresa y sobre todo ya mi mamá, papá, ya yo no la tenía conmigo, con quien yo viviera con mi mamá y mi mamá decía, pero será que me va a hacer pasar vergüenza esa muchacha. Oye, ahora por donde quiere ella irse a ser monja y eso va a ser imposible porque nosotros somos cinco mujeres. Ella decía, quizá una de las otras que son más tranquilas darían, pero ella no da, ¿no? Y yo le decía, mamá, pero déjenme vivir la experiencia porque ajá, si yo no voy yo no sé si doy porque ella tenía miedo porque yo era muy rebucera y todo yo, todo lo que tenía. Pero era peleona, Sor. No, sí, peleona, sino que no, tenía siempre que decir algo, protestona. Ah, no se quedaba callada. No me quedaba callada. Entonces, ella tenía miedo porque ella creía, tenía la imagen de la monja que eran tranquilas, que no se podía hacer alboroto, que no se podía hablar y a mí me gustaba hablar y me gustaba poner las cosas bien, organizarme, tener las cosas bien puestas. Entonces, ella decía, pero que no se va a poder con esa muchacha, pasa vergüenza, que bueno. Pero bueno. Y ella llevaba una carga pesada porque ella estaba criándola sola prácticamente, según usted me contaba. Mi papá murió cuando yo apenas tenía cinco años de edad, de un accidente y mi mamá se quedó sola con nueve muchachos. Nada fácil. Y no se volvió a casar. Son unas heroínas. Trabajó todo lo que pudo. Ella decía que ella no hacía dos cosas, ni robar, ni tampoco coger hombre. Después, todos los trabajos para ella eran posibles. Y nos crió ella sola con mucho respeto y mucha dignidad. ¿Qué recuerda de su papá? Tenía cinco años, pero a esa edad yo creo que... Bueno, que era un papá. Un papá preocupado por la casa, preocupado por nosotros y por tener, formarnos. Y también con la escuela era muy afanoso que nosotros fueran a la escuela. y todos, la educación. Tenía tres cosas que él decía que quería de nosotros, que no tuviéramos en la iglesia la educación y que no pasáramos hambre. Esas eran sus tres principales preocupaciones. Exacto. Y cuando su padre parte a la casa de Dios, cuando pierde la batalla en este accidente, ¿cómo fue para usted? Para nosotros fue muy duro, muy duro, porque no pensábamos que iba a pasar eso. Mi papá tuvo un accidente, nosotros somos de un campo de La Vega, en mi casa había puerco, criaban cerdos, animales. Mi papá buscó un señor para que tumbara la palma, pero el señor no pudo y ese subió. Él no estaba acostumbrado, se cayó de cabeza y se mató inmediatamente. Al instante. Al instante. Entonces, mi mamá, ya nosotros éramos nuevos, mi mamá estaba muy joven, ellos se casaron muy jovencitos, adolescentes, tuvieron que pagar una patenta, algo así, hacerse responsables, los abuelos de ellos y nosotros somos nueve. Mi mamá tenía, mi papá tenía treinta y dos años, treinta y tres años. Jovencitos. Y mi mamá treinta y dos años. Y ya pasaron muchísimas cosas, porque imagínate con esos muchachos sin un trabajo fijo, labrando la tierra, pero mi mamá se bajó en todo, labraba la tierra, sembraba, cosechaba, o sea, que era una mujer incansable, y nosotros trabajamos mucho, o sea, no era que nosotros solamente estudiábamos, nosotros trabajábamos. Y le ayudaban. Sí. Y los más grandes supongo también que tenían una mayor carga de responsabilidad. Exacto, pero, por ejemplo, a mí no tengo miedo a ningún trabajo, yo donde quiera que voy puedo trabajar, porque hay un decir que mamá tenía, que hay que florecer donde te siembran, y eso yo lo llevo muy dentro. Si estoy aquí, siembro, si estoy allí, siembro, porque para mí lo importante no es el lugar, sino la misión. Eso es así. Hay lugares que son más fáciles de germinar la semilla, otros son más difíciles, pero se siembra, hay que siembra. Hay que regar la semilla. Exacto. Y el Señor que se encargue de lo demás. Lo demás se encarga de él, exacto. Eso es así. ¿Recuerda el día de su primera comunión? Bueno, yo sé que tenía unos ocho años, pero no me acuerdo. Pero fue, el día no me acuerdo, pero sí fue una actividad, porque la familia mía eran catequistas. la tía mía, hermana de mi papá, daba catequesis y había mucha gente dando catequesis en ese momento. Y todos nosotros nos catequizamos pequeños. Primera comunión, confirmación, o sea, bautismo, el bautismo era el otro día. Desde haber nacido. Exacto. O sea que ahí no se guardaba riesgo, no esperaba que... No, 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 no. No, porque todos nosotros nacimos con comadronas en el campo. Con las parteras. Exacto. Y al otro día ya nosotros nos llevaban a bautizar. Eso era religiosamente. Mi papá y mi mamá eran personas muy ubicadas. No di que dando, siendo permisivos, no. Y si tenían que darnos nuestra pela, no la daban. Claro. O sea que ese era el consejo. ¿El carácter suyo de quién fue heredado? ¿De su papá o de su mamá? De mi mamá. Mi mamá. O sea que ella sabía lo que tenía, por eso era que ella tenía sus dudas. Mi mamá, sí, mi mamá era una mujer de carácter. Pero tenía una cosa muy grande que ella decía que lo que se inicia no se deja. Aún con todas las cosas que pueda pasar uno en el camino, no se puede dejar en el camino lo que tú inicias. Tienes que darle feliz término. Y eso para mí ha sido una noticia para mi vida. O sea, lo tengo pendiente y presente en todo lo que se pueda emprender en el camino. y a propósito de eso, Sor, el tomar la decisión de seguir a Dios siendo consagrada la llevó a usted a renunciar a ciertas cosas que el mundo le ofrecía. ¿A qué tuvo usted que renunciar? ¿Qué tuvo que dejar de lado, atrás? Que quizás sus amigas contemporáneas le decían pero tú a ser monja te vas a perder de esto, de aquello. hay algo que quizás haya dejado Es que no hay ninguna renuncia que pueda sobrepasar a una opción. Todas las cosas que pude dejar fueron tonterías con tal de ganar a Jesucristo. Amén. Todo es pérdida con tal porque todas esas cosas pasan pero lo único que no pasa y dura para siempre es Jesucristo. Lo demás todo disparate. Entonces yo estoy convencida desde el primer día que yo me consagré que yo me consagraba para siempre yo no estoy pensando aunque uno hace la la consagración y la renueva cada año seis años renovando yo decía al principio pero ¿por qué yo tengo que renovar si yo estoy convencida de que yo me consagré para siempre? Entonces todas las cosas son relativas lo importante de todo es Dios todo es tontería. Y la certeza de la decisión que se tomó. Exacto yo nunca he pensado que yo me consagré por un año ni por dos años para toda la vida. y lo que tú inicias no lo dejas. Y ese fue un aprendizaje que Sor obtuvo de su familia de su madre sobre todo. Exacto. ¿Llegó a tener novios Sor en algún momento o no? Admiradores. Admiradores. Pero sin hacerle caso. Usted estaba clara de lo que quería. Yo estaba enfocada ya. Exacto. Eso es así. Porque y una pregunta que me surge Sor es saber si antes era más fácil ser consagrada ser monja que hoy porque por ejemplo si nos vamos a ver los tiempos hoy en día hay muchas cosas atracciones para la juventud para la gente que quizás tornen un poco más difícil tomar la decisión. Lo que pasa es que uno se lleva de los disparates de este mundo y la gente se va enfocando en cosas pasajeras y se pega ahí. Y lo importante de todo en la vida es tu estar con lo que no pasa. Lo que no pasa de moda como dice la canción de Olga Lara. Exacto. No pasa de moda. Entonces yo para mí es verdad hay más cosas más distracciones y uno se va por ejemplo en los medios de comunicación son muy buenos el celular es excelente pero tiene sus tiene sus adiciones si tú te enfocas y buscando y decir mira pierde mucho tiempo tiempo que tú podrías ganar en otras cosas. No digo que no se necesite comunicarse hay que comunicarse claro pero no pasarse buscar la forma de sacar el mejor provecho de ese aparato exacto el aparatico que se puede usar para el bien pero también para el mal exactamente hay que tener ir como con mucho con mucho cuidado sí como todo en la vida exacto bueno estamos conversando con Sor Trini quien es de las hermanas mercedarias de la caridad y está en estos momentos prestando sus servicios en el hospital padre Vigini del trabajo que se realiza en este hospital y también en la pastoral de la salud vamos a hablar más adelante ahora tenemos que hacer nuestra siguiente pausa a ustedes quédense con nosotros que ya regresamos gracias por permanecer con nosotros en vivencias de fe a través de Televida el canal católico de la familia queremos seguir invitándoles a ustedes a que oren oren mucho oren por los enfermos de nuestro país por los enfermos del mundo por las familias vamos a mantenernos siempre en oración porque un pueblo que ora se mantiene siempre en la presencia de Dios nos mantenemos unidos y es más fácil llevar las dificultades que llegan a nuestras vidas quiero aprovechar también este momento para enviar saludos a un grupo de hermanos y amigos estamos compartiendo juntos en un taller de oratoria para proclamadores de la palabra en la parroquia Santa María Reina yo sé que de ellos hay muchos que son fieles seguidores de la programación de Televida y sobre todo de este canal de este programa de vivencias de fe así que un abrazo fuerte para todos ustedes y gracias por la oportunidad que me dan de compartir mis conocimientos en el área de la oratoria mis conocimientos en el área de la liturgia con ustedes en la parroquia el Señor los bendiga muchísimo grandemente y también enviar saludos porque no a toda la gente hermosa que siempre me reporta su sintonía me dice que ven el programa que les gusta que qué buena entrevista que qué buen testimonio gracias y bendiciones para cada uno de ustedes que el Señor siempre siempre esté presente en sus vidas no dejen de orar porque nuestro Dios no se hace el sordo en nuestras súplicas el Señor está ahí siempre escuchando nuestras oraciones y en su momento Él te hará ese milagro que estás esperando así es que orar y esperar ese es el mensaje para el día de hoy que tengo para ti así es que vamos todos a orar y a esperar en fe y seguimos conversando con Sortrini quien hoy ha venido a compartir su testimonio es una persona que ha decidido dedicar su vida al Señor al servicio por amor a Dios y por amor a la humanidad usted es enfermera Sortrini es licenciada en enfermería y eso vino antes o después de ser consagrada después de ser consagrada y allí usted este estudio lo hizo lo realizó donde en la universidad autónoma primero yo me hice auxiliar de enfermería para empezar el servicio estudié en la universidad autónoma de Santo Domingo soy magíster en administración y gerencia para también como gerente pero mi profesión base enfermera y esto usted lo decidió como complemento para el servicio que usted quería realizar o era porque realmente le gustaba el hecho de yo tener sensibilidad por la gente enferma yo sentí que yo tenía vocación de enfermería yo ver que no puedo dejar a nadie sin poder ayudar que nadie que la gente que me llama que está enferma que tiene una situación yo no puedo que yo no puedo yo tengo que responder si tú ves que tú me llamas por algo y yo te digo yo no puedo es que no puedo pero mientras se pueda porque yo tengo ahí un casito ahora mismo que sí de un niño cuéntenos que es sordo y mudo ese niño necesita un audífono interno para poder hablar necesita eso pero yo estoy luchando con eso yo se lo digo ayúdame para que la gente pueda colaborar con ese niño es un niño de cuatro años son de Baní ellos pero vienen al Padre Villini porque vienen a recibir los servicios de ellos y se me acercaron a mí y su papá es obrero y él tiene la ilusión de ponerle ese audífono a su hijo de que su niño pueda escuchar puede escuchar y pueda hablar cuesta cada oído cuesta veinticinco mil dólares dólares sí y yo pienso que si entre todos podemos ayudar para que este niño pueda oír y hablar yo creo fue un niño prematuro esa familia ha pasado muchísimo trabajo son muchachos son un jovencito muy pobre y yo creo que porque sea pobre no puede dejarse de tener la oportunidad yo lo he ayudado llevándolo ahí a la escuela de Santa Rosa de Lima la escuela de sordos pero la condición económica de ellos no le permite le regalaron audífono no le sirvió porque no le no ese no le sirve sino que tiene que ser interno y yo creo que si este programa pudiera hacer la gente animarse ayudar a ese niño eso sería el regalo más grande sería la mayor alegría tanto para el niño como para la familia y el mejor regalo que hoy esa gente puedan recibir así es que ahí está el llamado para esos corazones solidarios que están conectados con nosotros si tienes la posibilidad ya sea tú o alguien que conozcas de ayudar a este niño ayudar a esta familia pues entonces no pierdas la oportunidad de darle esa alegría a esa familia y ese regalo como nos dice si que solamente aquí ese cirugía la hacen dos personas dos médicos privados en ningún sitio lo hacen hospitales ya y ellos lo que tienen es el seguro de cenaza subsidiado entonces imagínate tú no van a tener la posibilidad cualquier información pueden comunicarse con Sor en el hospital Padre Villini o también en la pastoral de la salud que son los lugares en donde Sor está dando sus servicios actualmente podría ser más fácil que en la pastoral porque le podríamos dar el teléfono y ellos llaman y ya tenemos el tema en el aire adelante adelante en el 809-681-2005 extensión 102 vamos a repetirlo nuevamente 809-681-2005 extensión 102 es el número de la pastoral de la salud y si tienes la posibilidad no solamente en este caso sino también quieres ser voluntario tienes algo que aportar a la pastoral de la salud ahí está Sor Trini que está con las puertas abiertas para recibir cualquier propuesta cualquier ayuda si eres del área de la salud o si tienes facilidad para conseguir equipos medicamentos lo que sea ya Sor nos va a contar más adelante también sobre la labor que realiza la pastoral de la salud porque también la idea es que nosotros nos ayudemos unos con otros claro que sí lo que hemos recibido del Señor por qué no también aportarlo si otro lo necesita entonces ese es el llamado que tenemos como cristianos ayudarnos unos a otros a servirnos unos a otros y la salud es un tema fuerte que aquí en nuestro país todavía hay que trabajar mucho para que seamos un pueblo con buena salud un pueblo con un sistema de salud que llegue a todos y que todos puedan suplir sus necesidades en esa área entonces vamos también a pedir oración para ustedes para que el sistema de salud mejore cada día y que el trabajo que realizan instituciones como la pastoral de la salud el padre de Villini y otros centros de nuestro país entonces siga funcionando siga fluyendo y sigan llegando las ayudas Sor usted recuerda el día de su ordenación de su bueno en el caso de ustedes no se llama ordenación consagración ordenación en el caso de los sacerdotes los diáconos en el caso de las monjas es consagración usted recuerda el día eso fue un día 10 de agosto del 83 yo me consagré y eso fue para mí la mejor noticia y como dije ahorita siempre pensé que yo no no me iba a consagrar por un año sino para toda la vida entonces para mí fue ha sido el mayor regalo y la mejor noticia que yo he tenido en mi vida ser consagrada y consagrarme en la congregación de hermanas mercedarias que quisiera invitar a las jóvenes a que se animen a responder adelante con ese mensaje como usted le diría a las jóvenes de hoy día que entreguen su vida al señor que se den esa oportunidad señores el que tenga la posibilidad vamos adelante a responder a este desafío no hay nada mejor que dar la vida por los demás jesucristo es la opción así que está invitada a ser parte de nuestra familia mercedaria de la caridad estamos aquí estamos el carisma de nosotros es un carisma maravilloso está la salud está la educación está la misión están las parroquias están las cárceles o sea nuestro carisma es un abanico de oportunidades y posibilidades para desarrollarte tú como persona y dando tu vida sin esperar nada así que está invitada a ser parte de nuestra familia atención al llamado puede ser que el señor en este momento esté tocando la puerta de tu corazón invitándote a conocerle a través del servicio como consagrada en esta orden una pregunta que le quiero hacer Sor antes de irnos a la pausa es ¿cuáles son las características de las hermanas mercedarias? ¿cómo yo puedo identificarlas o diferenciarlas de otras hermanas que también son consagradas de otras monjas veo que el hábito es diferente puede ser por el hábito pero puede ser por lo de obrar y la actitud nuestro carisma nuestro carisma es un servicio universal para todos y donde nosotros estamos tenemos que ser servidora del evangelio ahí tú te vas a dar cuenta es la forma de identificar exacto y el color del hábito de las hermanas mercedarias por ejemplo es crema es crema pero yo soy enfermera yo uso también blanco o crema pero puede ser blanco o crema ahí está son algunas de las características para identificarlas y están en todas partes nosotros estamos aquí en el país tenemos 34 misiones en el país y estamos en cuatro continentes aquí ahí está la información y a propósito de misiones nos vamos a ir a la pausa pero cuando regresemos Sor nos va a contar cuál fue esa primer misión en donde ella tuvo que ir a servir luego de ser consagrada así que no se pierdan esta información vamos a hablar un poquito de la pastoral de la salud y también del hospital padre Villini y de la labor que realizan estas instituciones en nuestro país en donde Sor está prestando su servicio así que ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe gracias por permanecer con nosotros hoy conversamos con Sor Trini de las hermanas mercedarias de la caridad prestando sus servicios en la pastoral de la salud y también en el padre Villini un servicio que ella realiza con mucho amor amor a la humanidad y amor a Dios como es el lema Sor de la todo todo para bien de la humanidad en Dios por Dios y para Dios usted recuerda su primera misión luego de ser consagrada mi primera misión fue en un hogar de ancianos en Santiago San Vicente de Apagul el mismo día que me consagré me enviaron ahí para ser administradora de 60 como pero eso fue friendo y comiendo ahí la necesitábamos urgente mándenla para allá así y bueno y di la talla jovencita a administrar me mandaron como administradora y ya entonces luego ya me formé como enfermera pero hice el trabajo que había que hacer jovencita sin experiencia los viejos me enseñaron a tener experiencia pero fue una experiencia muy bonita mi primera misión claro duré ahí dos años dos años y luego entonces a donde la mandaron me mandaron a Pedernales a ser fundadora de una misión en Pedernales fue la primera misión que hicimos nosotras por la parte sur sur profundo una experiencia muy dura porque esto no había carretera no había teléfono no había nada y era mucho una parte prácticamente olvidada del país cerquítica de Haití me imagino mucha necesidad en esa zona muy difícil ahí ya nosotros llegamos tres hermanas enfermeras y una maestra y fue entramos ahí como servidora servidora y nos integramos al pueblo barriamos al pueblo hacíamos un servicio no solamente en el hospital sino éramos teníamos un equipo de salud en el pueblo y eso todo el mundo integrado del síndico todo el mundo era parte de ese servicio de ese equipo de salud fue una obra extraordinaria que tuvimos ahí y un buen logro para una persona que estaba prácticamente comenzando comenzando en este servicio pero pues como te dije yo soy una muy inquieta no se está tranquila no me puedo estar tranquila cuando llega usted a la pastoral de la salud bueno en el año 2005 el señor cardenal yo estaba ya en el hospital padre Villini le pidió mandó al padre a un padre domingo legua para que hablara conmigo de parte de él para que yo fuera coordinadora de la pastoral en ese momento yo le dije yo no vaya hable con la provincial mía si ella lo decide pues yo estoy a las órdenes bueno cuando yo llegué a esta pastoral esto fue una porque no había nada estábamos como iniciados había iniciado en el año 2000 pero no había arrancado ya en el 2005 me pusieron esa misión y bueno hemos caminado mucho ha sido una pastoral muy dura pero está estructurada organizada tiene una red de centro de salud porque la iglesia católica tiene una sensibilidad por los más pobres y por los enfermos y los enfermos entonces casi toda la parroquia tiene un centro de salud pequeño o grande que dependen de la pastoral de la salud pero que dependen de la parroquia pero eso estaba cada uno trabajaba solo independiente independiente ahora hicimos una red de son 150 centros que hay de los cuales 87 ya están en red habilitados y con su responsabilidad civil tengo que decirte que a nosotros nos reconocieron en estos días la semana pasada como la el gobierno la institución más seria transparente y responsable del país eso se merece un aplauso nos pusieron 99 puntos wow wow que bendición entonces es que está todo muy organizado y eso hace que las cosas fluyan tenemos un centro que es la tacita de oro mía ajá cual es ese a mi me me sensibilizan cuatro tres enfermedades son las que me me tocan dentro son los pacientes de cáncer los sobre todo los niños los pacientes con enfermedades crónicas de enfermedades renales crónicas eso eso a mi me 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 hace me mueve las fibras del corazón y los pacientes de salud mental porque esos pacientes que andan abriendo zafacones para mi es lo más duro poderlo ver y tenemos una unidad que tenemos más de cuatro mil pacientes en esa unidad de salud mental que están tratándose si la tenemos ahí tenemos cuatro psicólogas y tres psiquiatras y también tenemos una nutrióloga para ajustarle la 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 alimentación porque tanto son muchas veces obesos pero también otros son se denutren muy delgados exacto y hay que alimentarlos ¿esto es un servicio que da gratuito? la pastoral de la salud le da los medicamentos porque estamos viendo hay una un abismo cuando tú tratas un paciente que tú le indicas y se la da a la familia cómprele eso la mayoría de la gente no tiene con qué comprar porque esa enfermedad es muy costosa y le damos su desayuno por la mañana que no sea una gran cosa pero le damos un desayunito para que ellos aprendan a que antes de tomarse su medicamento tienen que tomarse sus pastillas tienen que tomarse su desayuno y eso diariamente todo el que va tiene un desayunito pero no me pregunte cómo de dónde sale porque lo único que te puedo decir que no nos ha faltado desde que iniciamos en el 2005 es que el señor provee entonces el señor está ahí presente y está viendo esa labor que ustedes están haciendo entonces tenemos un grupo de señoras que va a hacer su compra y siempre tiene pendiente hacer comprar una leche comprar cosas para mandarla para eso entonces la otra cosa es que aquellos que no tienen que esa familia que se van los pacientes a abrir zafacones le damos una comprita para que no lo tiren a la calle y con eso con los medicamentos y su comprita lo mantienen en la casa y se van mejorando si un día tú tienes la oportunidad de poder ir a ver cómo son esos pacientes está invitada de ahí no hay un ruido ahí yo no sé qué es lo que le hacemos cuando llegan ahí no se siente que es un paciente de salud mental ¿dónde está ubicado? eso está ahí en Radio BC en el tercer piso ahí tú llegas y tú no sabes que es un paciente de salud mental mucha gente todo el mundo tranquilito esperando atendiéndose pero allá todo el mundo sabe lo que tiene que hacer claro está organizado y es una hermosísima obra que como le digo Dios ve lo que ustedes están haciendo y por eso no les falta nada porque el Señor se encarga de proveer sí pero queremos invitar porque esos medicamentos son muy costosos claro hay que comprarlos claro hay que seguir invitando a esos corazones solidarios para que esas ayudas sigan llegando que también si quieren en especie no hay problema para preparar las las cajitas de los pacientes lo que sea estamos abiertos pero lo importante de todo es que se está haciendo un servicio de calidad calidez y humanización ¿cuál es su mayor satisfacción en este sentido Sor? poder servir poder hacer esta obra de manera gratuita sin esperar nada cambia como usted decía yo sé que ninguno de ellos me la van a pagar y eso es lo mejor porque tú lo haces por alguien que tú sabes que al final tú no vas a tener recompensa y eso es lo más bonito que es antes de que nos tengamos que ir Sor hemos prometido que vamos a hablar un poquito también de su servicio en el Padre Villini ¿cómo usted llega al Padre Villini y qué labor está realizando allí? Bueno en este momento yo llego al Padre Villini ya yo tengo veintitantos años allá en diferentes momentos llego para trabajar como enfermera y trabajé mucho tiempo en las salas en eso en este momento estoy ayudando como como gerente a trabajar ayudando la parte direccional y todo lo que sea necesario y esto estamos en un momento reorganizando el hospital y estoy dando todo lo que luego de la remodelación de la reestructuración que todavía no tenemos los internamientos que todavía se está terminando pero ya empezaron las consultas la emergencia el laboratorio o sea que la gente se está atendiendo y tienen una capilla hermosísima que fue el lugar donde yo conocí a Sor Trini ustedes realizan eucaristías para los enfermos para las familias si tenemos todavía no está abierta porque hasta falta algo de terminar pero ya yo creo que pronto vamos a iniciar cuando ingresen en vez inician los internamientos se iniciará ya todos los oficios religiosos señores tenemos que despedir el programa de hoy no sin antes agradecer a Sor Trini por compartir con nosotros tantas informaciones valiosas su testimonio como el señor la llamó como ella dijo que si aceptó el llamado del señor y desde entonces ha estado sirviendo en todo esto que hemos estado hablando durante esta hora gracias Sor por aceptar la invitación gracias a ustedes por estar en sintonía por no perderse ni un detalle de lo que hemos hablado en el día doy invitarles a seguir en sintonía con la programación de Televida el canal católico de la familia seguir orando por este canal seguir orando por Sor Trini y por la labor que realiza tanto en la pastoral de la salud como en el padre Villini muchísimas gracias gracias a ti gracias por la invitación gracias a todos bendiciones hasta la próxima nos vemos Música 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 Música